Historias de esperanza e integración desde la voz de sus protagonistas. Wilhelm Ardila y su esposa, un par de chefs ejecutivos, llegaron a Colombia desde Venezuela en diciembre de 2017 con la ilusión de tener una nueva vida. Solo pasaron cuatro meses cuando un amigo les vendió la idea de montar un restaurante en Medellín que le evocara a paisas y venezolanos los sabores de esa tierra. La receptividad aquí de nuestro emprendimiento ha sido muy buena, que inclusive ya llegó un momento que nosotros empezamos en un localcito pequeño donde teníamos ocho mesas y ya tenemos un local donde tenemos 33 mesas porque ya la gente no entraba en el negocio, ya hacían colas impresionantes. En su emprendimiento decidieron evidenciar que la gastronomía era más que arepas y mostraron a los locales la bandeja paisa venezolana, el pabellón criollo. Hemos estado totalmente integrados aquí en la ciudad, también hemos trabajado con ONG en proyectos venezolanos y todo eso ha sumado a que nuestro emprendimiento se vea conocer, que nos haya ido de una manera muy positiva. Tepu y sabores de Venezuela, dice Wilhelm, tiene imágenes, música y sabores que recuerdan a su tierra, pero también fue lo que le permitió su verdadera integración social. En tu día a día recuerda acoger, integrar y empatizar. Un mensaje de RCN Social, la Unión Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo.